hola chico chicas hoy les traigo un nuevo video para el canal bueno les voy a mostrar mi multiplayer maxtap bueno estoy jugando aquí y quien apareció bien como sea se rompe voy a escribir o hola chicas no no que he escribido asquito o o o o Voy a escribir Quieres Grabar Un video Con Conmigo Voy a desactivar la lluvia Oye Esos otros jugadores Ya pegaste Porque ni siquiera me enganos de ellos Me parezco mucho a Pikachu Que ni siquiera Oye, ¿qué me estás pegando? Me lo estás pegando, ¿eh? Me lo estás pegando 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 Oye, no seas grosero Oye, no seas grosero Me lo estás pegando Me lo estás pegando Me lo estás pegando Toma A ver chicos Vamos a decirle a él A ver si no puedo hacer A ver No, no, mejor no Porque él me va a matar Ni siquiera a mí no sé Que esos no están pedidos No sé por qué Que yo los veo allá A ver escribir Es que bien Dejen de pelear Ahora yo contra ti Estoy un buen luchador Ahora voy a escribir A ver grabar Perfecto, mira Cómo se pelean Ella saluda Porque ni siquiera me voy a ir Bueno, así que vamos A... Ey, ustedes dos Dejen de pelear Tonto Ay, chaval Son tontos Deja la porquería Deja la porquería Oye, ¿qué te pasa? Bueno, ahora que el video Está muy corto Está muy corto aquí Y uno está muy largo Bueno, ahora sí que vamos a espalinos ya Voy a poner mi pantalla De la última pantalla Me acepto, mira Y yo me lo chico Esto sería todo Espero que les haya gustado el video Y eso me da la verdad Que apete de suscribirse Para más videos así Y también Tienes que suscribirse A mi canal Porque ni siquiera Me lo sé Yo sí Ay, voy a decir Que Párate Ey, tengo que mover la casa Bueno, y hasta la próxima Adiós